¿Eh? Perodeando 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 Llevo dos semanas sin bañarme Me apesta el culo, me apesta muy feo No hay manera de limpiarme El culo que tengo yo Tengo mucha hambre Que me comería una pizza No tengo antónjo de otra cosa Más que una marucha Si tú Me ando cagando yo también No hay manera de limpiarme No hay manera de limpiarme